Cada año visitaba el rancho de la abuela. Me gustaba ayudarle con las tareas, sobre todo cuando íbamos al huerto. Para llegar había que recorrer un largo sembradío de magueyes y manzanos. Siempre cosechábamos antes del atardecer, hasta que cierto día una densa niebla cayó repentinamente mientras volvíamos a casa. Solo escuchaba su voz intentando tranquilizarme. A ciegas comencé a buscar y por fin tomé su mano. Estando a punto de llegar a casa me soltó diciendo, se me han caído unos ramos de menta. Tú continúa y abre la puerta de la cocina. Al abrir quedé paralizada. Mi abuela estaba adentro. ¿Entonces quién había tomado mi mano? Sentí que el alma bajó hasta mis pies y comprendí que, además, ella no podía verme. Caminó hacia la puerta diciendo algo que no entendí. En ese instante llegó Romaldo. Él era capataz y yo… yo… era como… un fantasma. Por favor, Romaldo, ve a buscarla. Olvide que estaba conmigo en el huerto. ¿Qué? Si mi cuerpo seguía en aquel lugar, entonces tenía que volver. Con el corazón acelerado me armé de valor y caminé entre la niebla. Apenas llegué y vi mi cuerpo recostado. Junto a él estaba… la muerte… susurrando algo. Pude reconocerla por su… peculiar… vestimenta. Al percatarse de mi presencia, se levantó y desapareció entre el huerto. Mis ojos se sintieron… pesados. Desperté porque Romaldo gritaba y sacudía mis hombros. Tenía vagos recuerdos, como si todo hubiera sido… un mal sueño. De pronto, una dolorosa frase vino a mi mente. Lo más preciado vas a perder. No hay nada que puedas hacer. Vivirás con este saber cada que algo vaya a suceder. Ese día, yo… perdí a mi abuela. Y tardé varios años para comprender el significado de aquellas palabras. Algunas noches sueño con personas que… no he visto nunca. Sabiendo que algo malo les sucederá. Busco en los detalles hasta encontrarlos y a veces… Aún hay tiempo de hacer una discreta advertencia. Ahora, por ejemplo… No es casualidad que estés escuchando mi historia. 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 Gracias.